Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta actividad que está organizada, concebida para la asignatura de opinión pública de los grados de comunicación, tanto de periodismo como de publicidad y relaciones públicas, pero que también, como otras veces hemos dicho, es útil para estudiantes de otros grados, puesto que estamos hablando de algo que se está imponiendo y que ya es una realidad, incluso desde el punto de vista legal, que será uno de los ejes, entiendo, de la intervención de María. María Fajardo nos va a hablar de leyes de transparencia como oportunidad para el periodismo, hará alguna mención también más allá de lo que tiene que ver estrictamente con la comunicación. Y en esta charla-coloquio, bueno, pues hablará de transparencia, como digo, se ha convertido en una palabra clave, la escuchamos en los medios de comunicación, la escuchamos en el ámbito también de la empresa, aunque fundamentalmente vamos a hablar de transparencia en el ámbito de lo público. Y la consecuencia de que se haya convertido en una palabra fetiche y recurrente, evidentemente, es la aprobación de una ley que llegó en el año 2013, luego hubo otra legislación autonómica en el año 2014, pero todo esto, abriendo un poco más el zoom, tiene que ver con eso que se da en llamar desafección con la política, con los políticos, y es un intento por parte de las administraciones y de los administradores del dinero público de recuperar la confianza en los ciudadanos. Creo que no tengo que insistir mucho más en esto, venimos de una etapa de crisis muy grande, de una erosión muy grande, de la imagen de las administraciones públicas y de la política en general. Me refería a la ley de 2013, que es la ley estatal, la 19 barra 2013. Esta ley, si os fijáis, no solamente se llama ley de transparencia, se llama también de acceso a la información pública y buen gobierno. Subrayo lo de buen gobierno. Hay quienes hablan de gobernanza, lo de buen gobierno suena un poco mejor. Y quien nos va a hablar de ello es María Fajardo, que nació en Málaga en 1985, que es periodista, por lo tanto, el enfoque de su charla es eminentemente práctico de cara al desempeño de realizar información en medios de comunicación. Actualmente trabaja como asesora técnica del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Málaga, desde el año 2015 está allí. Ha coordinado la comunicación de las áreas de economía, hacienda y personal y promoción empresarial y del empleo. También ha hecho trabajos de comunicación corporativa para diversas entidades. Antes estuvo en COPE, desde el año 2006 hasta el año 2012. Como os he dicho, estudió periodismo, también hizo un máster en comunicación política y en lo que tiene que ver con transparencia ha investigado en el ámbito de un TFM. Ahora los TFM están de moda, ahora todo el mundo sabe lo que es un TFM, por razones que conocéis también. Ha investigado, haciendo un proyecto de transparencia y gobierno abierto, fijaos que tiene que ver con la redignación de la ley, un reto para la comunicación institucional y, en este caso, una aplicación práctica para el periodismo. Es evidente que el resultado de la aplicación de la ley de transparencia y la obtención por parte de los periodistas de información en aplicación de esta normativa supone una fuente muy importante. Probablemente, o al menos en muchas ocasiones, no diré que siempre, pero en muchas ocasiones es probablemente la mejor información institucional y oficial. Y de todo eso nos va a hablar María. Así que, sin más preámbulos, le doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Gracias, en primer lugar, a Eade y también a ti, Jesús, por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros. Porque vengo a hablar de una cosa que a mí particularmente me apasiona y que yo creo que a los que estudiáis fundamentalmente periodismo, también a los demás, pero miro a los periodistas especialmente, también os va a acabar interesando en la medida que conecta con algo que nos interesa a todos los que algún día decidimos estudiar esta carrera, que es querer saber más, llegar hasta el fondo y tener esa curiosidad insaciable. Hoy podemos saber, gracias a la ley de transparencia, os voy a dar algunos ejemplos muy prácticos. ¿Quiénes son las 500 personas que viajan en vuelos oficiales en nuestro país? Podemos saber, por ejemplo, con qué compañía de teléfono tiene contratada la Casa Real la telefonía. O podemos saber por qué el Congreso se decanta por comprar para los diputados iPad y no tablet. Es decir, ¿por qué prefiere Apple a Android? Miro también al grupo de periodismo porque hubo un debate al que tuve la ocasión de asistir sobre qué era mejor, Apple o Android. Bueno, pues parece que el Congreso lo tiene claro y apuesta por Apple. ¿Por qué? Podemos saberlo también preguntándoles, ¿no? Pueden parecer cosas banales, pero tienen un denominador todo común y es que suponen gasto público y que, por tanto, sale del bolsillo de todos nosotros, del vuestro, del mío, del de Jesús. Yo vengo a dar, si os fijáis, un mensaje positivo. Destaco la palabra oportunidad porque creo que no serán pocos los que os hayan dicho alguna vez que qué locura eso de estudiar periodismo, que no hay salida profesional, que el mercado laboral está fatal en el sector. Yo creo que hay que concentrar toda esa energía negativa, canalizarla y hablar de nuevos nichos de empleo, ¿no?, de oportunidades. Y es una realidad que la ley de transparencia ha supuesto, un antes y un después, ha dado lugar a nuevos perfiles profesionales y, además, a un nuevo nicho de empleo muy concreto, como es el periodismo de datos. Por no decir, además, que los datos públicos crean empleo, y esto interesa más a los que estáis en el sector de las empresas, porque gracias a millones de datos públicos que hoy tenemos, hay empresas que han podido hacer aplicaciones, pues, para consultar desde el móvil, desde dónde están las estaciones de bici de mi ciudad o cuál es la gasolinera más barata, que es algo que nos interesa a todos. Si os fijáis, es una evidencia que la transparencia está de moda. Basta con echar un vistazo a varios titulares, ahí tenéis algunos. Quizá el más actual, el de Cifuentes, que, como sabéis, comparece hoy en la Asamblea de Madrid. Bueno, pues, Cifuentes defiende la legalidad y la transparencia del título de su máster. A ver, tenemos otros titulares. Los invitados a la boda de Messi donaron solo 9.500 euros a una ONG. Nos puede parecer trivial, pero es que Messi le dijo a los invitados «Oye, no me hagáis regalos, donadlo a una ONG». Y sale la ONG y dice «Oiga, es que a mí solo me han dado 9.500 euros». Parece poco, ¿no?, en función de la capacidad adquisitiva que tienen esos invitados. Una información del confidencial. Sin transparencia ni control externo. Así gastan los diputados 3 millones de euros al año en viajes. O, por ejemplo, hemos sabido lo que nos costó a todos que España participara en Eurovisión. Fijaos, en 2015, 400.000 euros nos costó a los españoles. El último dato. La recaudación de la Iglesia Católica por el IRPF cae 1,1 millones de euros. En definitiva, se apela continuamente a la transparencia, ya sea por una cuestión de ética o de estética, se lo crean o no se lo crean. Lo cierto es que empresas y también instituciones saben que la transparencia está de moda y que la transparencia vende. ¿A dónde hay que remontarse y por qué la transparencia está de moda? Bueno, pues hay dos cosas que, agitadas muy fuerte, muy fuerte en una coctelera, nos dan lugar a esto. Por una parte, la crisis económica. Y, por otra parte, la corrupción, que, como sabéis, ha afectado casi a todos los estratos de la clase política y que ha llegado incluso a la Casa Real. Tan es así que la ley de transparencia, en primer lugar, no incluía la Casa Real y fue a raíz del caso NOS cuando en Zarzuela empezaron a pensar que quizás no estaba de más que ellos se incorporaran a la ley de transparencia para hacer un ejercicio de abrir puertas, abrir ventanas y levantar alfombras. Hay un nuevo contrato social. Decía, no sé si lo habéis escuchado en alguna ocasión, el presidente de Mercadona, el juez Ang Roig, que el cliente es el jefe, porque sin el cliente, sin esa persona que compra tu producto, tu empresa no es nada. Bueno, pues en la sociedad el ciudadano es el jefe y, además, se ha empoderado. Esto que está tan de moda se ha dado cuenta de que tiene autoridad moral para exigir a los gobernantes información. La ciudadanía exige información, por tanto, queremos saber más. Y he puesto esa pancarta, la he puesto en blanco, podía haber puesto cualquier cosa que se me hubiera ocurrido, pero quiero que penséis vosotros para la parte del coloquio qué querríais vosotros saber, porque estoy convencida que ya sea a una empresa, a un partido político, a una institución, hay mínimo, mínimo tres, cuatro cosas que vosotros le preguntaríais, ¿no? Las empresas y las instituciones se han dado cuenta de que la única forma de acercar a la gente es recetando transparencia y eso es lo que han hecho, ofrecer transparencia. Ya decimos, ya sea por una cuestión de que se lo creen o por una cuestión de que saben realmente que la transparencia vende y acerca al ciudadano, ¿no? Por utilizar una definición que a todos nos pueda servir, por tener una definición común, nos quedamos con la de Jesús Lizcano, que es el presidente de Transparencia Internacional, que en 2012 la definió como un valor, lo cual ya nos da idea de que es algo positivo, y que está unida al derecho a saber que tienen los ciudadanos, que exigen de forma creciente, porque es un fenómeno que ha ido a más, estar informados y tener un mayor grado de participación en las decisiones que les afectan. Pero aunque parezca que está de moda, hablábamos de que cada vez se oye más transparencia, no es un concepto para nada nuevo, ¿no? Tenemos a este señor, que es un filósofo, Jeremy Bentham, siglo XVIII, ya decía eso de que cuanto más estrictamente seamos vigilados, mejor nos vamos a comportar. O sea, nos venía a decir algo así como que la transparencia va a modificar el resultado. Para los que estudiéis periodismo, a lo mejor quizá habréis escuchado a Ignacio Escolar, del diario .es, decir en alguna ocasión que si la ley de transparencia en España se hubiese aprobado antes, nos hubiésemos evitado casos de corrupción. A esto se refería algo tan antiguo como que cuanto más somos vigilados, mejor nos comportamos, ¿no? La transparencia se entiende además como un antídoto para frenar, decíamos, la desafección y como un elemento fortalecedor de las democracias. Y fijaos, en las democracias más fuertes, las más asentadas, y se me ocurre países nórdicos, por ejemplo, es donde tienen mejores leyes de transparencia. Hay un ejemplo que es muy claro, nada más viendo la bandera, imagino que lo ubicáis todos, que es Suecia. En Suecia, en 1766, se aprobó la primera ley de derecho de acceso a la información, la primera ley que posibilitaba al ciudadano dirigirse directamente a su Administración y hacer una pregunta, ¿no? Hace ya 252 años y en España la hemos aprobado en 2013. Vamos un poquito tarde. Hay una serie de olas de aprobación de leyes de transparencia, ahí tenéis las básicas, salvando el antecedente de Suecia y también un antecedente, aunque más tardío, en Estados Unidos. Tenemos décadas de los 70 y 80, Noruega, Holanda, Francia. Luego tenemos otra ola a raíz de la caída del muro de Berlín, Ingría, República Azteca, Rumanía, Bulgaria y América Latina, ¿vale? Una ley mexicana que aprobó Fox a raíz de la presión, digamos, que recibió por parte del grupo Oaxaca. No me quiero olvidar de los países nórdicos por contaros una anécdota. Fijaos allí la transparencia está extendida, que cualquier persona con una simple llamada de teléfono y además anónima puede saber lo que gana y lo que paga el fisco, lo que pagan impuestos tu vecino, el cuñado que te cae mal o tu jefe o el padre de la persona que tienes al lado, ¿no? Esto en Finlandia basta con una llamada, los datos se hacen públicos cada mes de noviembre y se llama a Vero, que es la agencia tributaria de aquel país, y de forma anónima se pide y te lo dan. Eso en Finlandia, en Noruega son un poco más restrictivos y lo único que te exigen es que te identifiques y una vez tú te identificas, a la persona de la que has pedido los datos le informan, oye, han pedido tus datos y los ha pedido venganito de tal, ¿no? Eso ocurre antes de que aquí tuviéramos la ley, pero es que aquí con ley tampoco podemos hacer esto, ¿no? Nuestra ley entró en vigor en 2013, tiene un claro precedente, que es la ley de procedimiento administrativo común y en el artículo 35 de esa ley lo que dice es que nosotros podemos pedir información siempre y cuando, información de un expediente en concreto, siempre y cuando seamos interesados de ese expediente. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un bar debajo de casa que hace un ruido horrible y voy al ayuntamiento y, oye, pongo una reclamación, como es el bar que está debajo de casa y yo he puesto la reclamación o yo vivo en ese edificio, de alguna forma estoy interesada, luego puedo pedir la información. Una vez aprobada la ley de transparencia, eso se eliminó. Cualquier vecino puede solicitar cualquier tipo de información de la zona más remota de la ciudad o de la comunidad más alejada, ¿no?, de la nuestra. Puede, bueno, voy a hacer un repaso breve entendiendo que yo no soy jurista, con lo cual voy a hacer un repaso breve de la ley de transparencia de los aspectos más importantes, pero tampoco me voy a detener demasiado. Sí deciros que entró en vigor, como hemos dicho, un poco tarde, fuimos el último país de la Unión Europea con más de un millón de habitantes que no tenía una ley de este tipo. Diferencia dos cosas. Por una parte, publicidad activa, que es la obligación que tienen las Administraciones de publicar de forma sistemática y metódica una serie de información, por ejemplo, sueldo, currículum de altos cargos, organigrama, presupuestos, nivel de ejecución presupuestaria y el derecho de acceso, que es el derecho que tenemos todos nosotros, cualquier ciudadano, de dirigirse a la Administración y hacerle una pregunta. La clave, ¿cuál es? ¿Qué es lo que se entiende por información pública? ¿Y qué se entiende? Bueno, pues, contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, es decir, lo mismo puede ser un correo electrónico que puede ser un informe que esté en papel o incluso encuadernado, ¿vale? Que obren en poder de algunos de los sujetos incluidos en el ámbito de la ley, los sujetos, el Congreso, el Senado, Gobierno, autonomías, ayuntamientos, la Casa Real, que decíamos que no iba a estar y finalmente se incluyó, y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Importante lo de que no solo lo hayan elaborado ellos, también puede ser que esté en su poder aunque no lo hayan elaborado ellos. Y digo estas cosas porque son clave a la hora de hacer una pregunta a la Administración, es decir, hay que conocer bien la ley para saber exactamente a qué tenemos derecho y cómo tenemos que pedirlo, ¿no? Llegó un poco tarde, os decía, y los expertos dicen que es una ley insuficiente. ¿Por qué? Pues porque no es un derecho fundamental el derecho de acceso a la información, por lo tanto, siempre que entre en colisión con otros como la protección de datos, va a ganar la protección de datos, nos pueden denegar información si se viola la ley de protección de datos. No permite acceder a información de carácter auxiliar, es decir, nada de notas, borradores, documentos internos, solamente documentos definitivos. ¿Qué tiene eso de malo? Bueno, pues que yo, si la Administración ha barajado un plan A, B y C, solo voy a tener acceso al documento que me diga que el plan a ejecutar es el C, pero no voy a saber por qué del A, del B y del C se ha elegido el C, ni siquiera voy a saber que hubo un plan A y hubo un plan B, ¿vale? Tiene un mecanismo sancionador parco, solo castiga el incumplimiento de publicidad activa, es decir, si las Administraciones no publican en sus páginas web, en sus pestañas de transparencia esa información se les castiga de alguna forma, pero en cambio no obliga a la Administración a responder una información. Hacemos una pregunta, tienen, en el caso de Andalucía, que tenemos una ley propia, 20 días para contestar, en el caso de España tienen 30 días para contestar. Si no lo hacen es que no nos van a contestar. ¿Qué es lo que nos queda? Pues nos queda acudir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y sí tampoco acudir a los tribunales. ¿Qué ocurre? Que muchos ciudadanos se sienten desincentivados porque no todo el mundo tiene ni tiempo ni recursos económicos para ir a los tribunales a denunciar además a la Administración, que es como el gran muro que tienen algunos delante o que sienten que tienen. Y por último, no regula la publicidad institucional, es decir, llama la atención que los medios hayan sido muy críticos con la transparencia, pero no quieran que se le aplique a ellos. No podemos saber y ninguno ha luchado porque así sea, cuánto dinero destina determinados ministerios a determinadas emisoras de radio. Y si lo supiéramos, nos ayudaría a explicar muchas veces el enfoque o no muchas veces, pero algunas veces sí, por desgracia, el enfoque de algunas noticias o el hecho de que otras apenas se den, apenas se cuenten. En un principio puede parecer, al menos para el periodismo, que es una amenaza a la ley de transparencia, de ahí ese semáforo rojo. ¿Por qué? Pues porque cuestiona el papel intermediador que tienen los periodistas. Es decir, nuestro trabajo, a fin de cuentas, siempre ha sido ser los intermediarios entre los ciudadanos y los centros de toma de decisión de poder, instituciones, grandes empresas, corporaciones, etcétera. Los medios ya han perdido ese control porque el ciudadano puede dirigirse directamente a la Administración y la Administración le va a contestar, no solo en virtud de la ley, también vemos día a día cómo hay perfiles de redes sociales, de ayuntamientos, de ministerios, donde el ciudadano escribe y se le contesta. Por lo tanto, se puede ver un poco amenazado el papel del periodista porque ¿cuál es la utilidad que tenemos aquí? Bueno, pues tenemos que pensar, por una parte, los ciudadanos tienen tiempo suficiente y tienen conocimientos suficientes para interpretar toda esa marea de datos, que son millones de datos que las Administraciones nos han puesto en una bandeja. ¿Tienen capacidad para hacerlo? No tienen capacidad para hacerlo. Hay quien define, Mario Tascón define los datos como el petróleo del siglo XXI y lo son, pero claro, si tienes un yacimiento de petróleo y no tienes cómo sacar el petróleo no te sirve para nada. Pues esto es lo mismo, podemos tener miles, millones de datos colgados en páginas web que si no tenemos ni tiempo ni conocimientos, que es lo más importante para saber discernir qué es paja, qué es grano y sobre todo identificar la historia y saber contarla, no nos sirve de nada. Entonces hay que darle la vuelta a la tortilla, no es una amenaza, al contrario, es una oportunidad para los periodistas. ¿Por qué? Porque nos permite tener una agenda propia y temas diferentes. Os he dicho lo de los 500 españoles que utilizan un avión oficial y os sorprendería que no son todo políticos, hay cónyuges, hay hijos, no son solo cargos institucionales, ¿vale? Porque huye de fuentes interesadas, muchas veces una fuente se nos acerca para contarnos algo porque le va la vida en ello, tiene cierto interés, pero nosotros tenemos que contrastar y la mejor forma de contrastar es acudir a los datos porque los datos seguro que no nos van a mentir y no tienen ningún interés, ¿vale? Elimina la dependencia de gabinetes, eso es hacer una petición a un gabinete y que te conteste o no te conteste en función de si quiera o no quiera, lo vea conveniente o no, se acabó, es un derecho, con lo cual estamos asistidos por ese derecho. Si el gabinete no contesta, siempre tenemos ahí la ley para preguntar. Favorece la especialización y os decía antes nuevos nichos de empleo como el periodismo de datos. El periodismo de datos no sería nada si los datos no estuvieran colgados en la web y los datos son públicos gracias a la ley de transparencia, ¿vale? Y por último, audita la aplicación de la ley, es decir, no solo tenemos que contar lo que nos dan, sino también lo que no nos dan. De hecho, veía hoy una noticia que no sé si voy a ser capaz de encontrarla, la tenía por aquí, donde, aquí, empleo, fijaos el titular, empleo no quiere que conozcas detalles del medio millón de accidentes de trabajo. Esto es una petición que ha hecho el confidencial que se le ha denegado, querían saber los accidentes de trabajo, dónde se habían producido, motivos, porque habían visto que habían subido, pero tenían el dato absoluto y lo querían segregado. Bueno, pues se le negó la información. El periodista no se queda de brazos cruzados, dice que el ministerio no le da esa información, eso ya es una noticia, ¿vale? De hecho, el mejor termómetro para ver si la ley funciona o no funciona es haciendo una petición. Ahí vamos a saber si nos contestan en plazo, si no nos contestan en plazo o si ni siquiera nos dan esa información. Os he traído una serie de ejemplos, estos nacionales, luego vendrán otros locales, de noticias que ha publicado el confidencial, que fue el primer periódico en tener un equipo propio de periodismo de datos y que no habrían sido posibles si no fuera por peticiones de acceso a la información. El primero, Extremadura, Andalucía y Canarias, las que más se benefician de becas universitarias. Bueno, pues gracias a esto sabemos que los estudiantes de Andalucía tienen un poquito de más suerte que sus compañeros de otras autonomías, ¿no? O si alguien se quiere sacar aquí el carnet de conducir y piensa lo tengo un poco difícil, no tengo demasiada destreza, ¿dónde me voy a sacármelo? Pues nada, el teórico en Jaén que tiene mayor tasa de aprobados y para el práctico a Toledo, os vais, ¿vale? Interior, por ejemplo, Interior gastó 26 millones de euros en fletar vuelos para expulsar a extranjeros desde el año 2012 en nuestro país. Cada extranjero que hemos deportado a su país nos ha costado a todos los españoles 7.000 euros. Está bien saberlo también, ¿vale? Para quien le interese el tema social, el tema de la ONG, es un dato interesante cuanto menos. Nos vamos al ámbito local, tenemos tres ejemplos también de informaciones que han sido posibles gracias a la ley. Primero de ellos, lo publicó Málaga hoy, la Junta ya trabaja para que el antiguo edificio de Correos en Málaga sea un hotel. El edificio de Correos ya sabéis que está en pleno centro, cerrado, abandonado hace muchos años y no sabíamos o no teníamos claro qué iba a ser de él, ¿no? Bueno, pues este periodista preguntó y le respondieron que estaban trabajando para que tuviera uso hotelero. Segundo ejemplo, también de Málaga, los radares fijos disparan las multas al triple en una década en Málaga. Esta es una información que consiguió Diario Sur gracias a una petición, en este caso, que hizo a la DGT. Y el último, el Ayuntamiento de Málaga publica en su web los sueldos de los empleados públicos. Importante el matiz porque no hablamos solo de políticos. Fijaos que cuando hablamos de transparencia, al final, estamos poniendo el foco en todo lo que se financia, decía yo al principio, con nuestro dinero. Y nosotros no solo pagamos a los políticos, aunque tengamos una especie de obsesión enfermiza con ellos. Pagamos al médico de cabecera, al profesor de instituto y al funcionario que a veces nos da la información que pedimos y a veces nos dice vuelva usted mañana. Está bien saber cuánto cobran. Bueno, pues en el Ayuntamiento podéis ver la relación de lo que cobran. Todas estas noticias a lo mejor no dan para un Pulitzer, pero, bueno, pues son noticias interesantes y sobre todo son noticias distintas. Por ejemplo, la del carnet de conducir ha causado cierto interés, ¿no?, en algunos. Bueno, pues hay alguna otra noticia que sí que dio para un Pulitzer y aquí os traigo el ejemplo. Se trata de una investigación que hicieron para el New York Times un periodista americano y una periodista mexicana, que es la que veis en la imagen. Se llama Alejandra Sánich y fue una historia sobre cómo la multinacional Walmart, que no sé si la conocéis, es una multinacional americana, se implantó en México. Parece ser que no utilizó unas prácticas demasiado ortodoxas en cuanto a terrenos en los que quería instalarse, imposibilidad que tenía, algún que otro informe dudoso, pero lo lógico, vamos, lo suyo es que irrumpió con bastante fuerza para penetrar allí en aquel mercado, ¿no? Bueno, pues es una historia que se construyó, ella misma lo dice, a partir de las leyes de transparencia. Bien, es verdad, le llevó 18 meses, no os vamos a engañar, y 800 peticiones a la Administración, a oficinas municipales, federales, estatales, y todo eso lo completó con 200 entrevistas. ¿Fue un trabajo de larguísimo recorrido? Sí, pero le valió un Pulitzer, ¿vale?, con lo cual creo que mereció la pena. Ella misma reconoce, además, que la ley permitió trabajar desde el anonimato, y es que si algo bueno tiene, tanto esta como la española, es que no obliga a motivar la solicitud, es decir, cuando tú pides una información no tienes por qué decir a qué te dedicas y para qué la quieres, con lo cual te permite seguir investigando desde el anonimato y con mucha tranquilidad, con la tranquilidad que requiere un trabajo de esta envergadura, ¿no? Para empresas, pues puede ocurrir lo mismo, a lo mejor una empresa quiere saber datos de su competidora en el mercado. Se pueden pedir esos datos y no hace falta decir quién la pide y por qué la pide. Bien, es verdad que os podéis encontrar con que sean datos, como decía antes, de que vulneren la ley de protección de datos y no los entreguen, pero bueno, hay otros que son públicos y que se pueden pedir, con lo cual, en el ámbito empresarial también tiene esto su encaje, ¿no? Os hablaba de nuevos perfiles profesionales. Tengo dos extranjeros y dos de España, ¿vale? Gavin Sheridan es un periodista que está especializado en leyes de acceso a la información, es irlandés e hizo una serie de preguntas para tener acceso, fijaos, nada más y nada menos que a la factura de teléfono del primer ministro irlandés el día antes de que anunciara a Irlanda que iba a pedir un rescate para salvar a la banca, ¿no? Los depósitos bancarios. ¿Qué vio? Pues vio las 20 llamadas y los 21 mensajes que Brian Cowen envió las 24 horas antes. Tenemos a Martin Rosenbaum que es también especialista en ese caso de la BBC en periodismo de datos y en leyes de acceso a la información. Y en España tenemos dos perfiles interesantes, Jesús Escudero, por supuesto, trabaja para el Confidencial y es el autor de dos de las noticias que antes compartí con vosotros y Marc Cabra que es periodista también de investigación y de datos que pertenece al consorcio de periodistas de investigación que es un consorcio que os recuerdo también que recibió un Pulitzer en 2017 por los famosos Papeles de Panamá. ¿Vale? Os voy a hablar del caso de Málaga, voy a destacar cuatro cosas. Es el caso que, bueno, ya Jesús ha descrito un poco mi trayectoria profesional, es el caso que a mí me toca más cerca. Os traigo cuatro ejemplos prácticos para que veáis qué tipo de información tenemos colgada en la web. Para empezar a deciros que el ayuntamiento fue pionero en la implantación de medidas de transparencia porque si es verdad que la ley se aprobó en 2013, el Gobierno dio una moratoria de dos años a autonomías y a ayuntamientos, de modo que la ley no fue operativa plenamente, no entró en vigor para nosotros hasta el año 2015. Bueno, pues en 2012 nosotros ya teníamos, ya tenía el ayuntamiento una pestaña de transparencia en la web municipal. ¿Qué puede verse en esa pestaña? Que os animo a que entréis, vamos, en esta página, en la de la Junta Andalucía, Gobierno, que visteis un poco, ¿no? Pues, por ejemplo, la agenda del alcalde desde el año 2012 y digo que se publica la agenda y no es lo mismo, pongo ahí, que colgar la agenda pública. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo vea todo lo que hizo el alcalde una mañana y cuando digo todo o casi todo me refiero a ruedas de prensa, a actos públicos, pero también a con quién se reunió en su despacho, a que yo lo que haga sea colgar la agenda pública, como hace el Gobierno y como hace la Junta de Andalucía, que lo que hace es colgar la relación de actos públicos y de ruedas de prensa que tiene, por ejemplo, la presidenta de la Junta. Para eso no me hace falta hacer al portal de transparencia, para eso un periodista accede a Europa Press, ve la agenda pública y no necesita más. ¿Por qué es importante ver con quiénes se reúnen los políticos, sobre todo en el ámbito del periodismo? Un ejemplo muy práctico, ¿vale? Esa agenda que os he colgado, si os fijáis, 10 de la mañana, encuentro del alcalde con Javier Pérez Fortea, Francisco Gambero y Fernando Lozano junto al equipo de movilidad. A lo mejor para cualquier persona pasa inadvertida, ¿no? Bueno, pues para Diario Sur y Málaga hoy no pasó inadvertido. ¿Por qué? Porque saben que son responsables de Metro Málaga. ¿Qué hicieron? Llamar al ayuntamiento y llamar a Metro Málaga para ver de qué se había hablado en esa reunión. ¿Y de qué se habló? Pues lo cuentan ellos. Acuerdo para avanzar en la coordinación intermodal, el suburbano y la MT y ayuntamiento y concesionaria del Metro abordan una lanzadera hasta el PTA. Algo tan sencillo como dos líneas en una agenda pública nos da para publicar una noticia el día siguiente que además solo publicaron los medios que tuvieron la habilidad de mirar la agenda y de preguntar. No todos, ¿vale? Más cosas que podemos ver y que os pueden interesar. Gastos de viajes y dietas de concejales dónde fueron, qué gastaron, no solo de concejales, también de personal directivo. Regalos institucionales recibidos. Bueno, este es un ejemplo. El mes de noviembre ¿qué se recibió? Pues entre otras cosas el escudo de Málaga en origami. No deja de ser una cosa curiosa, pero bueno, es interesante por lo menos saber qué regalos se reciben porque son patrimonio municipal. Por último, sueldos y esto lo comentaba antes de los empleados públicos. La rendición de cuentas os decía tiene que ir más allá de la clase política y esta periodista que escribió esta información fue aún más allá de lo que publica la página web municipal. La página web habla de cargo y sueldo. Ella le puso nombre a ese cargo con lo cual nos dijo qué ganaba menganito de tal y qué ganaba menganita de cual. ¿Vale? Una vez analizado qué es lo que se ofrece o al menos qué es lo que ofrece el ayuntamiento y qué es lo que ofrecen otras administraciones ¿se usa la ley en las redacciones? Bueno, esa es la pregunta que yo me hice en la última investigación que he llevado a cabo y ¿cuál es la conclusión? Enumero las principales el 75% de los periodistas y me ciño siempre al ámbito de Málaga y de periódicos y de agencias no he analizado ni radios ni televisión ¿vale? Tiene un conocimiento medio o bajo en concreto un 40% lo tiene bajo frente al 25% que conoce la ley bastante o mucho que el 75% tenga un conocimiento bajo parece que no es lo deseable ¿no? El 25% además que no ha utilizado la ley nunca pero es que el 60% de los que no la han usado no tienen ningún interés en utilizarla ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues alegan el 100% de ellos lentitud cuando fijaos que nunca lo han llegado ni a utilizar dificultad de acceso y manejo de los datos desconocimiento y esto es lo que más extraña porque cuando se les pregunta si la conocen ninguno dice que no la conozca nada todos dicen que la conocen un poco bastante pero ninguno dice que no la conoce y cuando se les pregunta por qué no la utilizan por qué no la conocen ¿vale? Imposibilidad de profundizar y preferencia por el gabinete y aquí viene la comodidad es mejor llamar al gabinete y si no me da la información quejarme de la opacidad de la administración que dedicarle tres horas a meterme en una web a buscar datos ¿no? ¿Cómo son los que sí utilizan la ley? ¿Qué los hay que sí lo utilizan? Bueno, pues trabajan en empresas que valoran la elaboración de temas en profundidad anteponen sus preferencias las preferencias de esas empresas a las suyas propias y el 62,5% de ellos la utilizan por iniciativa propia no es que su empresa se los pida es que ellos saben que para tener contento a su jefe que quieren que haga temas en profundidad la mejor forma o una de las mejores fórmulas es la ley utilizan la ley de transparencia para obtener ellos dicen información distinta a las fuentes con las que habitualmente trabajan y se interesan sobre todo por contratos por retribuciones que parece que es lo que más le interesa a todo el mundo de la ley y por presupuestos y ejecución presupuestaria y el 47% o sea casi la mitad de los que utiliza la ley no lo mencionan en sus piezas con lo cual si os fijáis se da la paradoja de que no están siendo transparentes ellos porque no están revelando sus fuentes y además de no revelar sus fuentes como es la ley tampoco están contribuyendo a que la ciudadanía sepa que la ley existe que se pueden hacer preguntas y que es útil en resumen por concluir un poco con todo esto la ley de transparencia debemos entenderla al menos a mi modo de ver ahora os escucharé a vosotros también a ver qué opináis como una gran aliada para devolver la credibilidad a los medios porque esa desafección no solo la hemos vivido respecto a la clase política también la han padecido y la siguen padeciendo los medios se requiere un mayor conocimiento de la ley y para eso es necesaria formación si no se tiene hay que pedirla y las empresas tienen que ser las primeras interesadas en ofrecer esa información y además los medios tienen que autoaplicarse ¿vale? pautas de transparencia y no olvidar el rol que tienen de instructor de la audiencia estamos para entretener y también para formar entre otras cosas y una buena forma de formar es siendo transparentes citando nuestras fuentes y contribuyendo también a que el gran público a que la audiencia pueda hacer preguntas y pueda utilizar la ley y con esto yo doy por terminada la exposición pues si os parece abrimos turno de preguntas ¿vale? pequeño coloquio a efectos de vídeo si os ruego que quien quiera preguntar algo se acerque que yo me pongo aquí con el micro lo más operativo y así la pregunta entra ¿alguien? venga ánimo ¿nadie a ver fuego? Pablo te va a tocar preguntar están en disposición ¿verdad? de hacerlo bueno bueno desde el punto de vista haré yo una primera pregunta con el ruego de que hagáis alguna también vosotros hablabas antes desde el punto de vista empresarial ¿empresas en el ámbito de la comunicación que puedan aprovechar la ley de transparencia para algo específico? se me ocurre aunque no es algo que está vinculado con la ley de transparencia el ejemplo de Babel Monte ¿no? que hace este blog en base al boletín oficial del estado ¿conocés algún otro ejemplo que sea válido? lo de Babel Monte no lo he comentado y es un caso curioso porque muchas veces decimos queremos una ley de transparencia queremos pero cuando la tenemos la utilizamos porque ¿qué hay más transparente que el boletín oficial de la provincia y el boletín oficial del estado? ¿y qué periodista no periodista qué empresa porque en el boletín oficial de la provincia se publican licitaciones a las que cualquier empresa puede acceder y presentarse a un concurso público ¿no? ¿quiénes la consultan? pues muy poca gente ¿qué hizo Babel Monte? pues hizo el BOE nuestro de cada día que si no lo conocéis os recomiendo que os metáis ¿y qué hace? pues leer el BOE y destacar lo que a ella le llama la atención y hacerse una entrada en el blog con eso o sea es algo súper sencillo que a ella le ha permitido hacer su proyecto empresarial que tiene cierto éxito y que lo único que lleva es paciencia y tiempo que es verdad que a lo mejor es lo que los periodistas tenemos muy poquito paciencia no sé pero tiempo poco en las redacciones y más tal y como está ahora mismo el mercado ¿no? ¿La desanima? Bueno hablábamos antes de lo que se conoce como el porno financiero ¿no? que es los países nórdicos o sea allí cualquiera puede llamar por teléfono a la agencia tributaria y decir oiga mi vecino o mi cuñado este que me cae fatal o mi jefe este que paga hacienda ¿no? Eso se puede hacer allí en Finlandia con una llamada anónima y en Noruega tienes que identificarte y a esa persona le dicen que tú has pedido sus datos ellos lo entienden como un estímulo para que todos paguen impuestos porque si sabes que el vecino lo paga tú lo vas a pagar ¿no? Y también como una forma de prevenir la corrupción porque en cuanto tú veas que tu vecino paga unos impuestos que a ti te chocan un poco con el nivel de vida que lleva pues lo denuncias entonces yo creo que los países nórdicos son un referente absoluto y están a años luz de nuestro país aunque también quería decir que eso no tiene que servirnos de excusa a nosotros para tener un mensaje del tipo como nuestra ley no se parece para nada a la sueca como nuestra ley no se parece para nada a la noruega y es un poco insuficiente o tiene ciertas carencias vamos a relajarnos porque esto no sirve para nada no, no, nuestra ley sirve para mucho ya habéis visto un simple ejemplo de la agenda pública te da para hacer una noticia ¿no? con lo cual tampoco hay que hay que ser un poco autocríticos pero vamos el referente los países nórdicos muchas veces por ejemplo primero hacer artículos de cualquier tema a lo mejor este blog por ejemplo que comentabas es una buena referencia para empezar a trabajar un tema cualquiera cuando no hay temas no se preocupa absolutamente nada por ejemplo incluso hacer peticiones yo os animo a que hagáis el ejercicio de hacer peticiones yo la he hecho con asuntos que vamos para nada profesionales temas que a mí personalmente me interesaban y he preguntado yo al principio de la intervención ponía esa pancarta sin rellenar esperando que alguno de vosotros me dijese por qué querríais preguntar supongo que a alguno le interesará algo ¿no? saber algo pues preguntarlo y a ver si os responden si no os responden cómo os responden para comunicar no solo hace falta un medio de comunicación vosotros aquí la mayoría salvo alguna excepción ahora mismo no estáis trabajando entiendo pero es que no os hace falta estar en un medio para contar noticias con tener un twitter o facebook o cualquier red social vosotros podéis comunicar y podéis generar vuestro propio contenido y ese contenido pues puede venir de solicitudes que hagáis a la administración ¿no? o un poco hay la radio que es la gente de disminuir ¿nadie? atrécate please sí así la pregunta que era grabada bueno esto está muy alto simplemente simplemente quería preguntarte que como se puede defender dentro del del partido popular la transparencia cuando por ejemplo la ONG más democracia sin más democracia suspendió al partido popular hace un año en coherencia democrática y transparencia pues tendrías que preguntarse al partido popular yo aquí he venido en calidad de investigadora y no en calidad de asesora del grupo popular eso pero que también ejerces como tal aquí no ahora mismo es que hay que saber diferenciar bien lo que es el trabajo de lo que es la vida académica y te lo aconsejo a ti también que sepa diferenciarlo bueno pues entonces me equivoco en la charla sí gracias a ti ¿más preguntas? ¿cuáles son los límites de este derecho? los límites fundamentalmente seguridad nacional o sea cualquier cosa que atente contra la seguridad nacional por ejemplo el ejemplo que os decía de los vuelos los vuelos oficiales la lista que pasa al ministerio están todos salvo los del propio presidente del gobierno ¿no? y el otro límite fundamental protección de datos cualquier cosa que atente contra la ley de protección de datos no te la van a facilitar ¿más cosas? ¿nada? pues nada lo dejamos allí allí ven 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 Cristina hola si Cristina que yo te quería preguntar que no crees que aquí en España como también somos un poco digamos que tenemos otra educación diferente si se usase ese tipo de como los países nórdicos de preguntar y enterarte quizá a tu vecino o quien te cae mal lo que sea no declaras lo que debería ¿no crees que pasaría el efecto contrario? como él no lo paga ¿por qué lo voy a pagar yo? puede ser pero yo creo que habría que probar y para eso hay que ponerlo en práctica ¿no? yo una transparencia con verás con ciertos límites no la veo mal quizá lo de Finlandia a mí también me parece un poco excesivo esto de llamar desde el anonimato porque con la excusa del anonimato hacemos muchas cosas de forma gratuita y sin medir las consecuencias ¿no? pero siempre y cuando tú te identifiques no veo mal que te puedan dar los datos de otra persona cuando al final es simplemente los impuestos que pagan no veo mal que identificándose te faciliten esos datos pero sí que es verdad que hay que tener un límite que está bien el matiz gracias nada ¿más preguntas? pues nada muchas gracias a todos por esta asistencia muchas gracias a María por su intervención y bueno por aclararnos muchas cosas respecto a algo que no es una moda pasajera que viene para quedarse ¿vale? muchas gracias gracias